El público tiene una función muy importante en esta parte del programa porque uno de ustedes no va a ir al juego de eliminación. Así es. Y eso lo va a decidir el público. Y el público empieza a votar ahora. Yo sí tiré botes, no me puedo ir. Por favor, público, salvenme. El público ha decidido salvar, pienso yo, porque le dio 80 puntazos a su equipo, a... ¡Fabiola! ¿A Fabiola? ¿Cómo a Fabiola? Yo creo, Fabiola, que te jugó a tu favor, que tienes una parte de tu cuerpo que puede votar más latas que otras. No quiero decir cuál. Muy redundante tu parte. No quiero decir cuál, no quiero decir cuál. Pero mejor anda al launch para que veamos de qué parte estoy hablando. Digo, anda descansando. ¡Ay, feliz! Feliz de que no tengo que participar en ese juego de eliminación. Solamente va a quedar uno en el programa. Dos. Se van de compras a donde quieran, pero ya no se quedan en este estudio. Lo siento mucho. Y se viene una prueba... Uy. Que a Andrea le gusta. A mí me gusta. Por el tamaño de los animales que están ahí, pero a mí no tanto. Vamos a ver Aguas Tenebrosas. En Aguas Tenebrosas, un participante estará sentado en un columpio dentro de un contenedor infestado de víboras. El jugador deberá contestar las preguntas que se le hagan en un tiempo determinado. El que conteste correctamente el mayor número de preguntas será el ganador. Vamos entonces, Lizette, ¿estás lista? No, pero no importa. Sí, 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 sí. Vamos, a la posa. No, 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 no. Se me están metiendo. La primera pregunta es Antónimo de Rápido. ¿Qué? Antónimo de Rápido. Sí. ¡Despacio! Deporte que se juega con diferentes palos. ¡No! No le tengas miedo, Lizette. No hace nada. ¡No! El mejor amigo del hombre. ¡El perro! No sé, se me están metiendo las serpientes. Apúrense. ¿Qué mes? ¿Qué mes tiene un día más cuando hay bisiesto? Cuando hay año bisiesto. Diciembre, febrero, lo que sea. Julio, sáquenme de ahí. ¡El perro! ¿Es verdad que el iPod es un invento del año 79? Creo que sí, yo ni había nacido. Lizette, la espalda. Sí, la espalda, se te está volviendo una. Los aviones vuelan, los barcos... ¡Lo dejan! ¿Cuál fue el video de YouTube más visto en el 2012 de tiempo? ¡Ya terminó el minuto! ¡Quítenme las serpientes! ¡Rescátenla! ¡Ya sáquenla! Lizette... Yo creo que esta ha sido una de las experiencias más horrorosas que he tenido en mi vida. Seguramente voy a soñar con eso mucho tiempo. Todavía faltan dos contrincantes más. Y el primero que va a bajar las escaleras es Ramiro, por favor. Ramiro, es tu turno. ¡Ramiro! Vamos a ver cómo lo hace Ramiro. Entonces, ¿estás listo, Ramiro? ¡Sí, Ramiro! ¡Ánimo! ¡Vamos entonces! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! Te empiezan a bajar y lo primero que sientes es el agua fría. ¿En qué deporte ningún atacante debe estar fuera de lugar? Después te empiezan a pasar todas las serpientes y es una sensación indescriptible. ¡Fútbol! ¿En qué equipo de fútbol de Inglaterra juega el chicharito? Manchester United. ¡Ay! Eso está muy fácil. ¿Cuál es la única manera de que el príncipe despierte a la bella durmiente? Un beso. ¿Quién descubrió América? De Colón, Colón. ¿Qué signo del zodiaco es representado por una balanza? Libra lo está haciendo muy bien, pero yo lo voy a hacer mejor. ¡Veite segunditos! ¿Cómo se llama el dedo gordo de la mano? ¡Ay, por favor! ¡Viva! ¿Qué significa la O en la fórmula del agua? ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¿Qué país inventó el idioma que hablamos? Ramiro, no tiembles cuando contestes. ¡Cinco! ¿Cómo se llaman los sismos marinos? ¡Los sismos en el mar! ¡Uno! ¡Se acabó! Pues yo creo que me fue muy bien. Me equivoqué creo que en muy poquitas. Entonces espero que gane y seguire en la competencia. ¡Por favor, Gustavo! ¡Es tu turno! ¡Gustavo! ¡Que baje Gustavo! ¿A dónde viene Gustavo? Ramiro contestó un buen de preguntas, pero a mí me va a ir mejor. ¡Ya estamos con Gustavo! Ramiro lo hizo muy bien. ¡Sí, perfecto! ¡Muy rápido! Me pareció que lo hizo muy bien. ¿Estás listo, Gustavo? ¡Vamos a bajarlo entonces! ¡Ok! ¡A bajar a Gustavo! ¡Vamos! Cuando me iban bajando a las serpientes pensé que eran mis amigas y precisamente eso, sentí las caricias de ellas y no me asusté. ¿En dónde se empezó a cultivar el maíz? Obvio. Fue en mi país. En México. ¿El trineo de Santa Claus es jalado por...? ¿No sabes eso? Eh, renos. ¿Cuánto dura medio tiempo en un partido de fútbol? 45 minutos. ¿Hay cuatro sabores principales? Dulce, salado, ácido y... Eh, picoso. ¿Qué es lo contrario de la guerra? La paz. ¿Cómo se llama sacarle la leche a las vacas? Equivocativo. Ordeñar. ¿Qué caracteriza a los tocayos? Eh, que el nombre se parece. ¿El perro ladra y el león? Eh, ruge. ¡Ruje! ¿Qué estación del año comienza el 21 o 22 de diciembre? Eh, el... Culebra, no te pases, no te pases. Invierno. ¿Médico especialista en niños? Eh, pediatra. ¿Singular de lápices? Cuatro. Tres. Lápiz. Dos. ¿Cómo se llama el nadar bajo el agua? Tiempo, tiempo. Lo que sí me tenía frito era el agua. Estaba muy fría. Eso me desconcentró un poco, pero creo que lo hice bien. Pero ahora, para conocer los resultados, por favor, que bajen Ramiro y Lisette, por favor. Yo creo que me fue muy bien. Contesté la mayoría de las preguntas, ya lo verán. Ramón, por favor, dinos los resultados. Lisette tuvo cinco respuestas correctas. Muy bien, Lisette. Cinco. Eso no va a ser suficiente para ganar. Ramiro. Diez respuestas correctas. Muy bien, Ramiro. Ramiro lo ha hecho bastante bien, estaba concentrado. Le temblaba la quijada en la boca, pero lo hizo bien. Ya le gané a Lisette, ahora solo falta Gustavo. Y por último, Gustavo tiene doce respuestas correctas. Doce respuestas. Sabía que ellos iban a perder. Se les veía el miedo en los ojos. Aquí hay un ganador. ¡Suscríbete al canal!